No le gané a la gente en esa cancha, te espero asesino en Argentina a la revancha Yo le hablo de su mochila porque para este enfermo su propia medicina El rapero Jace se coronó esta semana como el flamante campeón del torneo de batallas de freestyle más importante y mediático La Red Bull Batalla de los Gallos de Perú El joven de San Borja, integrante del colectivo Soporte Alterno Representará en diciembre al país en la Internacional de Argentina La emblemática Plaza de Hacho fue por segunda vez consecutiva el lugar donde albergaron estos 16 gallos Que habían llegado a esta instancia después de clasificar en las cuatro regionales Arequipa, Trujillo, Chiclayo y Lima Además de una liga interuniversidades y un repechaje denominado Batalla de los Huevos Que deja a los cibernautas ser jurados online y que justamente fue la vía por la cual clasificó a Jace a esta gran final Que no te ganaste el cumbo como los de verdad Solo porque tu papi te paga la universidad Dice que me va a ganar, abra lo que abra Dice que me ganará con su rima macabra Pero no me ha tocado ni una sola cuadra Por favor, más acciones y menos palabras La revelación de la noche fue Strike Clasificado del Interuniversidades Llegó a la final y estuvo muy cerca de ganarla La réplica fue muestra de una batalla muy ajustada La verdad que esto sí, la interuniversitaria Fui con todo, más que todo para representar a parte de mi persona Toda la gente de mi universidad Amo a la gente de mi universidad UPN, Lima Centro, la sede de Breña Estamos ahí con todo, de verdad Ha sido un nivel también bastante fuerte el que tienen las universidades No se tiene que volver a repetir eso Claro, a mi me parece que Red Bull dio una magnífica iniciativa Al poder conceder un cupo a través de las universidades Ya que también hay colectivos en la calle Pero muy poca gente sabe que también hacen batallas en las universidades Y creo yo que ambos merecen la misma prioridad Para ser clasificatorios Por otro lado, en el camino de la victoria de Jace Tuvo como primer rival al favorito Necros Un freestyler con varias participaciones en otros eventos internacionales Necros se había quedado en semifinales el año pasado Iba por su revancha, pero no pasó de octavos Luego, Jace enfrentaría al vigente campeón Choque En una batalla muy ajustada y polémica Estable, tengo buen talento Soy más agradable con mi estado Yo soy agradable porque me siento muy bien para poder derramar sangre Yo tengo el estilo muy bueno Ya sabes, idiota, que yo tengo rima Al estado yo lo dejo de la mochila Y yo me voy para el estado de Argentina Así que yo le quito el rap No puede contra mí Yo este le quito pólvora No puede conmigo Yo soy como el Doctor House Estado de Buenos Aires o de Córdoba Y mi ánimo lo animó Si es que el alóquilo lo animó Si lo animó Si contigo su venta No puede conmigo Es el amatorio Estado de ánimo Es el amor al odio ¿Qué hacer cuando hay descontento? Porque la gente no estuvo conforme con tu salida En esa batalla con Jace No, yo creo que la gente no debe estar No tiene por qué estar pifiando, criticando Ya que lo que buscamos es un representante No buscamos a alguien para tenerle odio Ni para decir Ey, tú perdiste esta batalla Se supone que aparte de la batalla Nosotros somos compañeros Y el compañerismo está por delante Bueno, era una réplica, ¿no? Tal vez también te queda la impresión a ti No he visto la batalla No sabría decirte Yo me puse triste porque quería ganar No me puse triste porque perdí con Jace Porque, pucha, batallar con Jace Siempre es un honor, ¿no? Luego de choque tocaría el turno De enfrentar al Trujillano Ghost en semifinales El norteño, que había llegado a la final pasada Esta vez se topó con un gran nivel de Jace Incluso en una base de track Ritmo que más domina a Ghost Y ahí todos los arrepentidos y callados Porque voy a hacer lo mismo que hice el año pasado ¡No! 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 ¡No te voy a vencer! 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 Lo mismo que el año pasado va a vencer Va a llegar a la final Pero para luego perder La final con Strike Strike no solamente fue la batalla más ajustada Toda la competencia en sí Estuvo llena de batallas de un nivel muy alto Y fue un trabajo duro para el jurado Uno de ellos El último campeón internacional El mexicano Asesino Gran nivel hoy en esta Nacional de Perú Muy bueno Muy cerrado Tuvimos que ver la cámara Tuvimos que ir al bar Para tomar un par de decisiones Porque fue súper complicado ¿Por ahí de acuerdo con todas las decisiones que se tomaron? ¿Por ahí crees que no? No sé Es que hay que volver a ver el video Y ya veré si estoy de acuerdo hasta con las que yo tomé Porque el juecear es al momento No hay tiempo de O sea Lo más que podemos hacer de bar Es el preguntarnos ¿Qué onda? ¿Cómo viste? ¿Qué onda? Bla, bla, bla Y ya Porque no tenemos un tiempo para analizar lo que pasó Sino es el momento El momento se ve muy diferente en vivo al video Pero la verdad que con el resultado final Yo creo que todos se van contentos Jay se mostró contento por ganar la Red Bull En su primera participación Quedando muy claro Que es y seguirá siendo su año El 2018 Este ha sido el año Realmente sí Una locura Primero la NFP Después sangre inca Después tuve una racha de batallas buenas Pero ningún campeonato Pero ahora lo logré Esta era la gran meta El plato grande Y estoy bastante feliz De que se me haya dado la Red Bull De verdad Pedías revancha asesino ya en las batallas Ah sí Porque él me ganó en Argentina Y ahora vamos a Argentina de nuevo A ver qué pasa ¿Para qué está preparado Jay En ese internacional que vino? Para todo hermano Yo voy a divertirme A ganar No voy a llegar más lejos O intentar llegar lo más lejos que se pueda Yo voy a ganar Y si no se puede Será la próxima Porque esto recién empieza Hoy recién tres años Freestyleando Y dos años batallando Entonces creo que espera un largo camino Porque yo no estoy pensando Ni en retirarme Ni en dejarlo Me encanta esto Me hace muy feliz Así que Internacional Argentina Nos vemos pronto Termina así la Nacional de Perú En la Plaza de Hacho Un gran nivel Que mostraron todos los participantes Y bueno Jayce terminó siendo El campeón nacional Lo espera Argentina Como él dice Está preparado para todo La Internacional será En diciembre Esto es Esto es India Show Urbano Con la cámara De Daniel Vázquez Informo Lucho Polina De Daniel Vázquez De Daniel Vázquez Toda laieri eka Adelante De Daniel Vázquez S el botón deibility Desde Daniel Vázquez Sol Flu müssen De aquí 時 Estas feh Visual Te De Sharing